jueves 23 de julio de 2020. Estimados amigos, no hay vuelta atrás. El pueblo que pensaron que nunca iba a despertar, despertó y no volverá a dormir. Hoy es el 10%. Mañana será el país entero. Esta frase, escrita y publicada en Twitter por el Frente Amplista Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso, nos refleja claramente lo que en verdad escondía la aprobación de la reforma constitucional para el retiro del 10% de los fondos previsionales. Tras la pretensión de aliviar la situación de la clase media frente a los efectos de la pandemia, nos encontramos con un objetivo logrado por la izquierda, consistente en crear las condiciones para la imposición de un tipo de gobierno totalitario de corte marxista que reemplace completamente el modelo de desarrollo que nos llevó al nivel de bienestar que disfrutamos hasta el año pasado. Como de costumbre, la euforia desata las lenguas como en una borrachera, más allá de lo que la prudencia recomendaría, permitiéndonos conocer las intenciones ocultas de quienes, como el chavista Alejandro Navarro, nos anuncia que los ahorros de todos los chilenos, sin excepción, deben ser embargables y expropiables por el Estado. En palabras simples, nos avisa que con ellos en el poder se acaba el derecho a la propiedad, permitiendo que el dinero que cada trabajador haya conseguido ahorrar gracias a su esfuerzo individual, será capturado por el futuro gobierno socialista para destinarlo a los fines que estime conveniente. La puerta hacia una nueva dimensión desconocida ha sido abierta para sentar las bases de lo que vendrá con la nueva constitución. Habiéndole cabido un papel importante en hacer el juego a comunistas, socialistas y frente amplista, la complicidad de los demócratas cristianos ha jugado un papel similar al que su revolución en libertad de los años 60 jugó para abrir el camino a la vía chilena al socialismo, que terminó envenenar nuestras vidas con Allende y su unidad popular. Pero fue la inconsecuencia populista de cinco senadores de la derecha lo que finalmente introdujo la llave en la puerta, demostrando la precariedad de sus principios y valores, si es que alguna vez llegaron a tenerlo. Personajes poseedores de un innegablemente mediocre pasado o con graves falencias culturales evidenciadas en penosas entrevistas televisivas, abandonaron toda decencia para ponerse al servicio de los intereses de la izquierda, a cambio de lo que erróneamente esperan les provee de algunos aplausos y agradecimiento, que una vez sacrificados su honor serán reemplazados por un profundo desprecio. Curiosamente, una forma de actuar que hoy es criticada ácidamente por el gobierno, sin tomar conciencia del ejemplo de cobardía y rendición que él te ha dado a su gente durante los últimos meses. Tal como era esperable, la victoria de repercusión estratégica conseguida ayer por la izquierda la estimula a aprovechar el éxito ampliando la brecha antes que se intente siquiera volver a cerrarla. La comunista Vallejos acelera la marcha, presionando para que se dé tratamiento urgente a su proyecto sobre el nuevo impuesto que ha denominado como el de los super ricos, para el cual se vale una vez más del requisito utilizado para bypasear las normas constitucionales con el 10%, presentando una modificación a normas transitorias de la carta fundamental. Con ello bajan el cuórum de dos tercios a tres quintos, junto con impedir que sea declarado inadmisible el proyecto por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Triquiñuela tras triquiñuela, nos van metiendo goles sin que nadie reaccione para recuperar la razón. Y como si ello no fuera suficiente, el cargo adicional con el que se pretende grabar la fortuna de los más ricos, no es propiamente un impuesto, ya que no apunta a las utilidades que generen con sus negocios, sino a expropiarles el 2,5% de su patrimonio. Esto es como si a una persona se le midiese el valor de sus propiedades, quien sabe bajo qué extraño mecanismo, quitándole una parte por decreto para entregarle al fisco. Si eso no es expropiar, difícilmente alguien podrá encontrarle otro sentido. Así actúa el comunismo y así seguiremos viendo lo que se nos viene encima. La izquierda política y sus cómplices derecho cobardes han abordado un tren que corre sin control, mientras siguen echando leña a la caldera sin medir hasta cuándo ella puede aguantar sin explotar o en qué momento la velocidad provocará el descarrilamiento del convoy completo. Los más viejos o algo más astutos que los imberbes frenteamplistas se han instalado en los últimos carros, asegurándose de alcanzar a saltar cuando el desastre se produzca. Entretanto, mientras el gobierno aceita los rieles para que el tren corra más rápido, los chilenos por desgracia somos los carros en que viajan estos políticos irresponsables, conduciéndonos hacia la hecatombe cegados por su ambición de poder. Hablando del gobierno, se dice que viene un cambio de gabinete, el cual fuera de desplazar a los más ineptos como Blumen y otros que no dieron el ancho, buscaría dar un nuevo aliento a Piñera para tratar de llegar al final de su mandato. La verdad es que debe haber pocos interesados en abordar este Titanic, incorporándose a una tripulación indisciplinada y desorientada cuyo capitán porfía en mantener rumbo directo hacia un iceberg que aumenta de tamaño cada día. Ante la crítica situación con justicia calificada como de desgobierno, cabe preguntarse si no es realmente mejor dejar que la cosecha de violencia y demandas sociales sea colectada por quienes la provocaron. La historia de Chile nos muestra dos casos en que la falta de un paso al costado oportuno nos condujo a situaciones indeseadas. Si seguimos igual, y es muy poco probable que así no sea, tal vez haya llegado el momento de pensar en que ello ocurra antes de una nueva catástrofe. Quien llegue al poder estará obligado a respetar la continuación, al menos hasta que logremos rechazar la idea con la que nos tratan de engañar en el plebiscito. De ahí en adelante será la voluntad del pueblo quien nos diga cómo seguimos, teniendo el deber irrenunciable de alertarlo cada día y a todo nivel para que su decisión no nos suma en la desgracia. Tras ello, veremos cómo nos arreglamos para frenar la ofensiva revolucionaria y contener la presión inmoral de la izquierda y sus cómplices, ya sea solos o con ayuda, si es posible y necesario. Soy Patricio Quiloto.